Cielo y cielo Se va Canto arriba De tu nombre El azul Cacaranda Canto arriba De tu nombre El azul Cacaranda Cielo y luz Volverá Canto abajo De tu nombre El azul Cacaranda Canto abajo De tu nombre El azul Cacaranda Material De mi guitarra Cielo azul Cacaranda Por la sangre De mi canto A tu cielo Volverá Por la sangre De mi canto A tu cielo A tu cielo Volverá Mi voz Te esperará Te esperará ¿A dónde? Las cobriza Y nostalgiosas Cuando vuelvas Guitarras Guitarras ¿A dónde esperará? El caballo de las hachas Y en qué noche Y en qué noche Y en qué noche Partirá Maderal De mi guitarra Cielo azul Cielo azul Cacaranda Por la sangre De mi canto A tu cielo Volverá Por la sangre De mi canto A tu cielo Volverá A tu cielo Volverá